La batalla de Ayacucho Y como el general antes de empezar el combate de la batalla Arengaba a sus tropas diciendo vamos a ir de frente por la libertad de América, por la libertad de Perú Y acaso había equipo de amplificación o había o no había Ese pututo, ah perdón ese nomás así, con eso ojalá Así que en ese sentido vamos a demostrar que nosotros requerimos de vez en cuando esto Cuando hace 5.000, 6.000 personas pero acá estamos en familia Acá no me une con ustedes relaciones de amistad sino de hermandad Agradecer las palabras de mi querido Francisco que inmediatamente hemos congeniado Y ha dicho algo, nosotros solamente vamos a entender a la gente de abajo Cuando nos identificamos en sus problemas ¿Por qué los políticos esos mastas congresistas? Disculpen, son una tira de sinvergüenzas Salvo algunas excepciones Pero el resto verdaderamente es una vergüenza Que debajo de la mesa en nuestra ausencia en la noche entre gallos y medianoches Se aprueban leyes para aumentarse el sueldo Mientras acá los jóvenes Mientras mis campesinos en Ayacucho Mis pequeños niños No acceden a una educación No acceden a la salud No acceden a las condiciones de vida normales Y estos desgraciados debajo de la mesa Después se reúnen para elegir tribunal constitucional Dicen, para que le salves a mi jefe De la B, de sus casas del suegro El otro de Narguiduto Ya pues, ¿qué es esto? ¿Qué se han creído? Estos que hemos depositado nuestra confianza y nuestro voto Ahora nos dan la espalda Empezando del mismo Marta Ollantumala también Imagínate, papá Si Ollantumala es presidente No sé, tu papá podría ser astronauta ¿No? Acá, Aquilino podría ser físico nuclear Imagínate, se mata Yo al ver a jóvenes, a ustedes me hacen acordar Creo que todos los que están acá al frente Y muchos de los que acá han hecho empresa Y han tenido éxito Han empezado de abajo Del suelo Arena Disculpen ustedes que me ponga en comparación Con todos ellos Yo hasta tercero de media he estudiado con vela En Aguamanga no había luz Hasta los 20 años Recién he visto televisión Teléfono recién a los 20 años Teléfono era dos latas compita Y tú ella decías Deje su mensaje ¿No? Mi juguete Ahora de ustedes Los jóvenes Playstation Así están Así medio ¿No? Mi juguete era la Tanjana ¿Qué cosa es? Ese aro Con alambre que se empuja Eso era Ahora de ustedes Playstation ¿Qué será esa hueá? Perdón Entonces Estamos identificados Porque esos matas políticos Que nos Nunca sentimos frío Hambre Nosotros hemos sentido Te les aseguro Igual Antes los pantalones Ustedes ya en Gamarra Acatamín Los pantalones no llevaban cierre Sino ¿Qué cosa llevaban? Otón Otón Otra cosa Si creo Obedecen No importa Francisco Ya No obedece Claro La mujer Lo puede desabotonar Rápido Pero uno mismo Es difícil ¿Por qué? Porque el frío Así Y duele la mano Cuando hace frío Pregunta a estos políticos Congresistas ¿Les habrá Nada Pajero Perdón Disculpe Tú me haces hablar Esto me está asoblando Entonces Yo Con ustedes Me vengo a identificar Con todos Y cada uno de ustedes Disculpen que a veces Hable para que vean Mi ejemplo aquí A mí Que he sido Del campo Rural Cómo lograba Tener éxito Y saben cuál es el secreto Es una palabrita Perseverancia Ustedes Métanse en su cabeza Todos ellos Les aseguro Que eso de perseverancia Les ha llevado a ser exitosos Claro Yo no tanto Como ellos Miren Miren su ropa Bien bacán ¿Sí o no? Sacos Bien modernos En cambio yo Chompita Así todo Pobretón Eso de general Honesto había sido Una tontería Creo Tonto Y también Miren Este es un jarasaco Del aquilino Con eso Me compro Diez chompas ¿Sí o no? Tú también No te quedas atrás Mira bacán ¿Sí o no? Entonces Pero no importa Pero hemos venido De abajo Y hemos llegado Hasta arriba A punta de qué? Estudio 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 Trabajo Perseveranza Yo cuando me estaba A punto de dormir Así para estudiar Me envolvía Con una frazada Y me hacía Rodar por la escalera Pa 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 Y abajo decía Cuerpo miserable Te estás durmiendo Despierta Cabajo Entonces de nuevo Entonces así Se hacen despertarte Porque él está Si no lo estudia No Entonces se dan vueltas Así por la escalera Se se tira pa' abajo Y ya se despiertan bien Y de nuevo se tiran Café Su troncho No sé qué cosas Tomarán Para no dormirse Acá la Doña Ignacia ¿No mamá? Y su hijo Juan Manuel De inmueblería Claro El Juan Manuel Ya se la lleva fácil Pero la que ha Trabajado duro Ha sido Doña Ignacia ¿No? Aunque el Juan Manuel Lo está levantando más Aunque me han dicho Cuando ya pues Doña Ignacia Lamentablemente Dios se la ha llevado A su esposo Antes o después Pero ella ha levantado Su negocio Criando a sus hijos También O sea Tiene que ver el negocio Y disculpen Acá hay mayormente Mujeres Ay 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 Yo me saco el sombrero Por todas las mujeres Qué valentía Qué coraje Hasta en el deporte ¿No has visto ellos En el volei? Juegan P contra Rusia China Cuba Brasil Y estos futbolistas Peruanos Yo por Dios Los metería al calabozo ¿Cuántos son del equipo De fútbol? 11 ¿No? 11 con 11 Chinchados Los metería A todo el equipo De fútbol Para que los maten Perdón O sea Para que Jueguen con barros ¿Por cómo no juegan Como las mujeres? A ver Así Lech Puro mate Nomás Lech ¿No? Ustedes saben Que así en Ayacucho Decimos Pele Lech Cuando me dieron Lajecho Nosotros los serranos Provincianos No decimos Como los de Lima Cuando te duelen Dicen Ay Ay Nosotros decimos Wey 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 Si o no Así decimos Los serranos Si o no Ya pe ellos Ustedes Se la están llevando fácil A ver pe ellos Todos Yo cuando veo En la combi Pobre gente Regresa así Casi El 80% Durmiendo Eso es injusticia Toda esa situación ¿Por qué hay pobreza? Es porque los de arriba Verdaderamente No Tienen Corazón No tienen sentido De sensibilidad Humana Y así como los miembros De Comité Autodefensa Ustedes han escuchado Los miembros De Comité Autodefensa Son aquellos Así Campesinos Que con su baraca Su lampa Su pico Su machete O con su retrocarga Que yo les he dado De Comandante General Han defendido a su pueblo Esos son los que también Han pacificado El Ayacucho El Perú Y de igual manera ¿Quiénes son los que sostienen Al Perú? Bajo de crédito Dionisio Romero Que los miró Que Sala Que Grupo Grecia Estos son los verdaderos Patriotas Eso qué cosa Su plata Se lo llevan Al extranjero Los verdaderos Patriotas Hablando Verdaderamente Son todos Ustedes los Empresarios Que dan La mayor cantidad De empleo Y a ellos Hay que apoyar En vez Mira Todas las leyes A veces lo hacen Para apoyar Al grandazo Para apoyar Al de arriba Para apoyar Al empresario Transnacional Y no le dan Verdaderamente A los Facilidades Y el motivo De mi presencia Es Yo invitarlos Invocar A todos Ustedes De que Vayan a invertir Ayacucho De verdad Que Ayacucho Es un gran potencial En todo No solamente Produce Terrucos Perdón Si no también Si no también Mira Las mejores faltas Es en Ayacucho Los chilenos Se le están apoderando Biscigranja Para la trucha Cacao De que De que Los chilenos Los chilenos Los chilenos Gracias por ver el video